Hicieron una demostración, por supuesto, la Ouija se les descompuso en el momento de hacer la demostración. Luego nos llegaban unas cartas maravillosas. Aquí está mi compañero Fernando Telles, que también investigó el caso Puebla en sus arranques. Y a él le consta, teníamos un contactado maravilloso que se llamaba Ruani, que nos mandaba unos mensajes chidísimos. Decía que el OVNI estaba en el Río de los Remedios y que no más que fuéramos a ayudar a los CETES, porque estaban ahí unos militares muy feos y muy fieros que los querían matar. O sea, de ese pelo. Puebla en este sentido, tenemos un radar visual, el testimonio de miles de personas, pero además toda la parafernalia inherente a los casos charlatanescos de OVNIs. O sea, todos los cuentos, toda la imaginería, los contactados, los ovnilatras. O sea, está completito el cuadro sociológico del caso. Nosotros empezamos a ampliar lo que llamamos la zona A, llegamos hasta Huamantla, siempre buscando. Nunca encontramos nada, encontramos cuentos sobre duendes, encontramos cuentos sobre otros CETES más feos. Y finalmente, después de nueve expediciones a la sierra por diferentes lados, prácticamente estábamos a punto de darnos por vencidos. O sea, habíamos dicho, pues es que aquí no pasó nada en realidad. O sea, si cayó algo, no cayó aquí, simplemente pasó por encima. En aquel entonces, nos llegó una carta de unos maestros rurales de un poblado en la Sierra Norte de Puebla, casi frontera estatal con el estado de Veracruz. Donde nos decían que en el pueblo de Jopala habían caído una serie de fragmentos, o por lo menos había caído un fragmento de algo. Algo que cayó del cielo, que estaba muy caliente al momento de caer y que ellos nos podían llevar ahí si nosotros queríamos ir. Por supuesto que queríamos ir. De inmediato nos abocamos a buscar Jopala, en el mapa del ejército aparecían dos, en el mapa del estado de Puebla aparecía uno. Fuimos a los tres, resulta que dos eran inexistentes, pero el otro sí era el bueno. Entonces, bueno, llegamos a Jopala, hablamos con la gente de ahí, no nos quisieron mostrar el fragmento, pero nos regalaron un pedacito de metal. Ese pedacito de metal sirvió para el primer análisis que se hizo al fragmento de Puebla. Posteriormente Pablo y yo regresamos al pueblo y sin cel y martillo en mano, partimos con la mayor irreverencia a un pedazo, la mitad del fragmento de metal que había caído en el asoleadero de Miguel Cruz. Miguel Cruz era un hombre anciano de unos 70 años más o menos, que me imagino que por el tiempo transcurrido ya de haber muerto, él hablaba Totonaco, tuvimos que entrevistarlo con intérprete, y lo que él refirió era muy sencillo, temprano, todavía estaba oscuro, él no tenía exactamente un reloj para decir a tal hora. Él oyó algo, algo en el cielo no pudo definir exactamente, que oyó un ruido muy fuerte, y a través de la neblina que cubría la casa de este hombre, cayó algo que pegó en el asoleadero para café, el asoleadero era un piso de cemento, hizo una rotura, y ese algo que cayó ahí era un pedazo de metal de unos 45 centímetros de largo por 30 de ancho, totalmente retorcido, parcialmente calcinado, que según la declaración del testigo estaba prácticamente al rojo vivo cuando cayó en su asoleadero. A falta de otra cosa se lo llevó al cura del pueblo, el cual después de bendecirlo dijo que él no se metía en eso, y entonces el cura se lo llevó al presidente municipal, el presidente municipal lo agarró y lo echó un arcón, cerró el arcón con candado y ahí se quedó hasta que nosotros llegamos a buscarlo. Para esto, para que nos accedieran a darnos la mitad del fragmento, nos tuvieron encerrados dos horas y fracción en la especie como de comisaría de ahí del pueblo, unos tipos bien feos con escopetas amartilladas, así como, y ustedes qué rollo, se me hace que ustedes son comunistas. Entonces le decíamos, no, mire el padre, ya oímos misa, el padre responde por nosotros, pero el padre no quería ir. Total que finalmente obtuvimos el fragmento. Pero lo obtuvimos en la llamada zona B, no en la zona A, que fue donde fue toda la gente. Bueno, este fragmento fue analizado, primero en México, luego en Estados Unidos y posteriormente en España. El resultado del análisis fue acero al cromo molibdeno, en un estado de mucha pureza. O sea, era un metal dicho por la gente que lo analizó, a quienes no se les dijo qué era, nada más se les pidió que analizaran, díganos qué metal es este. Ellos dijeron, este es una aleación rara, seguramente para algún uso raro. Y esto estuvo sometido a temperaturas muy altas, porque esto que parece óxido encima, se produce por temperaturas altísimas. ¿De dónde llegó esto? ¿Dónde lo obtuvieron? ¿Lo sacaron de un alto horno? Nosotros, no, pues muchas gracias por el análisis, se les pagó. Y tuvimos este análisis, o sea, no era ningún metal, digamos así, ET, simplemente era un metal, era una aleación rara. Nosotros, tanto Pablo como yo, pensamos en ese momento que lo más seguro era que nos estuviéramos enfrentando a un caso de chatarra espacial, pero no teníamos manera de comprobarlo. En la Embajada de la Unión Soviética, nos invitaron vodka, unos cigarrillos infames, nos preguntaron nuestra afiliación política y nos mandaron al diablo. En la Embajada gringa nos ofrecieron unos Malboro, una Coca-Cola, nos preguntaron nuestra afiliación política y nos mandaron al diablo. En la Embajada de China ni siquiera nos abrieron la puerta. Entonces, pues dijimos, bueno, si nadie se quiere responsabilizar por lo que sea esto, pues ahí queda, ¿no? Y ahí quedó, durante 13 años, el caso Puebla estuvo archivado como parcialmente cerrado. O sea, se tenía la evidencia, se tenía el análisis, pero no se tenía la procedencia. Mucha gente ha especulado acerca de que los militares intervinieron en el caso de Puebla y que estuvieron presentes en la sierra en el momento en que esto ocurrió. Investigando el asunto, como debe de hacerse, o sea, investigando a fondo, supimos que en la fecha en que esto ocurrió estaban finalizando unas maniobras militares correspondientes al año 77 que habían correspondido precisamente al Estado de Puebla. Los militares estaban en el área A. De hecho, Pablo Latapí y yo encontramos huellas de los lugares donde habían estado ellos. O sea, encontramos los emplazamientos donde habían puesto tiendas de campaña, encontramos los helipuertos que habían hecho, o sea, habían despejado, incluso estaba todavía, se veía la H con cal en algunos de ellos. Entonces, efectivamente, habían estado ahí, pero no habían estado ahí por el OVNI. Habían estado ahí porque estaban haciendo maniobras. Y cuando aquello cayó, ellos se estaban retirando. La gente empezó a especular. Curiosamente, un sacerdote renegado que se llama Salvador Freixedo, dijo que... Bueno, debo decir acerca del señor Freixedo que contradice la idea de que los jesuitas son inteligentes. Salvador Freixedo dijo que a él lo habían corrido a culatazos los militares de Puebla, porque él había ido a salvar a los... No sé si a exorcizarlos o a confesarlos, a los ETs, ¿no? Él había visto la nave espacial, pero no se acordaba de la fecha. De lo que sí decía él es que... los militares mexicanos lo habían corrido a culatazos. Nada más que en la fecha que Salvador Freixedo dijo que había estado en la Sierra Norte de Puebla, estaba en un congreso OVNI en Caracas. O sea, o tiene el don de estar en dos sitios a la vez, o simplemente nos quería ver la cara a los que sí estuvimos ahí. O sea, tuvieron que pasar 13 años, hasta 1990, para que finalmente los que investigamos el caso Puebla, supiéramos finalmente qué era aquello. En 1990 se anuló una serie de disposiciones sobre secretos oficiales en los Estados Unidos. Hubo acceso a información del Comando de Defensa Espacial de los Estados Unidos. Este Comando de Defensa Espacial se dedicaba durante la Guerra Fría a detectar cualquier posible actividad. O sea, es emparentada con el NORAD y con todos estos sistemas de defensa de los Estados Unidos. Ellos se dedicaban a detectar cualquier tipo de actividad espacial que pudiera ser agresiva. Pero parte de su trabajo es rastrear todas las 35 mil toneladas de chatarra espacial que está orbitando este planeta. O sea, tenemos ahí un basurero gigantesco. Y eso es desde el inicio de la carrera espacial. Entonces ellos tienen clasificadas cosas del tamaño de un martillo, por llamarle así. Cada vez que una de estas cosas reingresa a la Tierra ellos tachan de su lista tal cosa. O sea, en este caso, la etapa impulsora del Cosmos 929, un satélite militar ruso, soviético entonces, reingresó a la Tierra fecha trayectoria del OVNI de Puebla. Entonces, la maravillosa conclusión que a todos nos llenó de satisfacción y al mismo tiempo le quitó un poquito de magia al asunto, es que efectivamente se trató de una nave espacial. Parte de una nave espacial. Efectivamente cayó del espacio. Efectivamente esos bordes de ataque quemados que tenía el fragmento de metal habían sido producidos por la fricción con la atmósfera. Sí, tenía ahí, a ver si, ahí está. Este es el fragmento encontrado en Copala, el fragmento completo. Nosotros lo partimos más o menos por donde se ven esos agujeritos, donde está aquella rajadura, ahí le metimos incel. Y nos quedamos con la mitad de esto. La otra mitad yo quiero pensar que todavía sigue en Copala. O quién sabe, ¿no? Igual ya le hicieron un altarcito o la tiraron a la basura. No sabemos. Este es el fragmento actual. O sea, lo que queda después de... Esos cortes rectos que se ven fue de los pedazos que le fueron retirados para hacer los análisis. O sea, aquí lo pueden ver. Este es lo que queda de lo que fue un impulsor de satélites soviéticos. O sea, creo que está un poquito lejos, pero aquí todavía se alcanza a ver este borde de ataque derretido por la fricción con la atmósfera. Y esto que parece una pintura gris, que nosotros pensamos que era una suerte de pintura gris, los metalurgistas nos explicaron que es una suerte de óxido que se produce cuando el material está sometido a temperaturas extremadamente altas. Entonces, pues, lo que tengo aquí en las manos es un pedazo de ferretería soviética, pero representa uno de los casos más espectaculares en su momento y yo diría, me atrevería a calificarlo como uno de los casos más completos. O sea, ¿qué demostró el caso Puebla? Bueno, ahí era para que se viera la comparación, ¿no? con el monitor de una computadora. con la mano del fragmento que les acabo de mostrar. Pero, ¿a qué nos lleva el caso Puebla? Básicamente, a que cuando existe una evidencia, en este caso, una evidencia de actividad OVNI, quiero aclarar perfectamente que OVNI es objeto volador no identificado. Algunos dicen otras cosas, por ejemplo, de los que andan en las peceras del amor ahora violando, que esos son objetos violadores no identificados, pero en este caso son objetos voladores no identificados. El caso Puebla ahora es un OVNI, es un objeto volador identificado, no un VED, como dicen algunos. aunque yo podría decir que fue un vehículo espacial desbocado, tal vez, pero no vehículo extraterrestre dirigido, de esos, hasta la fecha, nadie ha visto ninguno. Los escépticos son los que estamos esperando con mayor ansia que un día realmente nos visite una nave extraterrestre, sería maravilloso. Pero les aseguro que no van a contactar al Roñas en Tepito para que los lleve a comer con su mamá. O sea, seguramente harán. Un día les cuento ese cuento, el del Roñas, es un caso chidísimo. Lo que demuestra Puebla es que cuando hay evidencia se puede estudiar. Cuando hay evidencia se puede resolver un caso. Cuando hay deseo realmente y método, se resuelven los casos. Aunque se tarde uno a trece años, aunque tenga que ir trece veces a la Sierra Norte, aunque se tenga que arriesgar a que le den el canoazo. O sea, cuando se investiga de veras, sí se obtienen resultados. los resultados. Entonces, los resultados se pueden obtener en los casos OVNI. Lo demás de naves extraterrestres es mera especulación. O sea, nadie ha podido aportar una sola prueba. Yo no pido gran cosa, pido una prueba. Que no sea un globito, un brillito en un video, que no sea cualquier cosa de esas. No, no una prueba tangible, de verdad, que se pueda estudiar. En SOMIE decimos que lo único que podría demostrar esto es el objeto ufológico permanente. O sea, ¿qué demuestra esto? Si vamos a hablar de nave espacial, sería la nave espacial. Otra cosa no demuestra nada. Los escépticos manejamos un decálogo, que es una, es algo que puede funcionar para entender lo que es la diferencia entre ovnilatría y ovnilogía. Porque eso de ufología, esos anglicismos o más bien inglesismos o como se diga, o sea, de ufo, un decante flujo, proyecte en alemán o un identify flying object, es mejor ovnilogo, ¿no? O ovnilogía. Suponiendo que pueda ser una ciencia exacta, que estudia algo, pero bueno. Miren, este es el decálogo, que no tiene que ver con Puebla, pero sí tiene que ver con la investigación. Entonces, se los leo. El uno, la incidencia en casuística ovni crece proporcionalmente a la ignorancia del testigo. Dos, la ignorancia acerca de fenómenos aéreos se cura con estudio y conocimientos, con investigación y escepticismo. Tres, no hay objetos voladores no identificados, solo personas incapaces de identificar lo que ven. Cuatro, el mensaje de un contactado jamás ha excedido ni excederá el nivel de sus propios conocimientos. Cinco, en ovnilogía una imagen no vale por mil palabras. Seis, la investigación ovni y en especial lo relacionado con extraterrestres se torna imposible ante la falta invariable de evidencias reales. Siete, ovni y nave extraterrestre no son sinónimos. Ocho, la única prueba válida de la existencia de una nave extraterrestre sería la nave misma y su estudio correspondería a la ciencia y a los métodos científicos. Nueve, todos los conceptos dados hasta hoy por contactados, secuestrados y demás fauna han sido sacados de la ciencia ficción popular. Diez, la ovnilogía como la practican sus seguidores es ovnilatría. Esto es un sistema de creencias sin método alguno. Este es el decálogo de investigación de SOMIE, de investigación ovni de SOMIE. Esto fue escrito en buena medida tomando como experiencia el caso Puebla y muchísimos otros casos que ha habido y que en este y bueno pues creo que que ya se me está terminando el tiempo más bien ya se me terminó si alguien quiere hacer una pregunta o algo bueno pues rápidamente antes de que se vaya el señor Héctor Chavarría por ahí está mi compañero y amigo Johanan Díaz con un investigador también muy prometedor del fenómeno ovni que bueno creo que también estuvo involucrado en este caso del ovni estrellado en Puebla J. Tellez Johanan así es efectivamente me encuentro con el investigador de Guadalajara Fernando J. Tellez para quien pide un fuerte aplauso Fernando tú tuviste también algo que ver en este caso del ovni de Puebla ¿cuál es tu comentario? ¿crees que realmente crees que realmente te quería decir este Johanan Fernando fue el primero en investigar el caso Puebla después llegamos Pablo y yo o sea él fue el que empezó así es señor partiendo de que usted fue la primera persona en investigar este caso de Puebla que ha sido polémico y que realmente considera que ya está cerrado o hay algo más por investigar no, definitivamente no, realmente en aquel 29 de julio de 77 yo tuve el primer acercamiento hacia lo que eran los medios de comunicación fuimos con Pedro Ferriz con el señor Abel Salazar que estaba haciendo la película de la película y realmente era tener estos pietajes de 70 milímetros era increíble realmente yo fui el primero que me acerqué a nuestro editor era el señor Ariel Rosales Ortiz fuimos realmente a lo que era Sierra de Puebla fuimos a buscar todo lo que era la evidencia y no había nada lo mencionó él muy bien exactamente vimos el fenómeno compadre es decir el compadre que vio el OVNI que ya no está ahí para ubicarlo y ahí surgió un comentario que hacemos mucha broma tanto Héctor como yo que le dije ¿saben qué? vamos a darle carpetazo al asunto y total que en esa primera avanzada el balance era muy simple simplemente no hay ningún OVNI en Puebla tanto él como Pablo Ladape Ortega fueron los que se metieron de plano a la sierra y encontraron ese pedacito de metal que me encanta verlo ahorita lo voy a ver a tocar de hace no sé cuántos años y nos hace pensar una sola cosa primero de que cuando se hace investigación voy a retomar la palabra de Héctor eso realmente es lo que pesa yo realmente hace un momento estaba siendo entrevistado por Roberto S. Contreras y me decían ¿qué es lo que idea yo en cuanto a lo que es los investigadores tanto antes de mi generación de mi segunda generación de los actuales? yo decía que para mí el mejor investigador de México vamos a decir que un investigador en México es don Pedro Ferri Santa Cruz que lástima que no vino para lo que es mi misma generación pondría en un lugar preponderante al licenciado Carlos Alberto Guzmán Rojas y para lo que es la generación joven realmente tiene que destacar si uno podría ahorita señalizar a tantos jóvenes yo he visto personas que están ahorita en el estrado personas que están aquí con nosotros acompañándonos y aquí para cerrar un poquito la idea es de ¿qué pasa con el caso Puebla? primero el caso Puebla está cerrado al momento que se descubre que es una fase de un cohete soviético ya no hay nada más que investigar fue una confusión pero una confusión que hizo ver que en México nos encanta tener un pensamiento mágico y que realmente hubo un fenómeno social yo tengo fotos de la Sierra de Puebla donde las personas para el fin de semana en vez de ir al bosque de Chapultepec se iban a la sierra a ver si veían el ovni y había de veras un tráfico en lo que era la Sierra Puebla esto nadie lo vio digo nadie me lo puede platicar yo lo vi claro Fernando en ese mismo sentido ¿por qué crees que se dé este tipo de cosas en la gente ese interés ¿por qué consideras? porque siento yo de que además del traído y llevado argumento de la posible no sé problemas de valores etcétera realmente ya necesitamos tener la prueba tangible hace unos días se cumplían 56 años del caso Roswell y ¿qué sabemos de él? mucha confusión mencionaba hace un momento lo que era el caso Varguiña de Brasil que es el Roswell de ese país no se sabe nada yo pienso que aquí la única forma es poder nosotros dedicarnos a investigar y un colofón importante para la gente joven que si quieren realmente investigar tienen primero que estudiar es decir tienen que acercarse a una universidad tienen que salir de la carrera que ellos decidan y sobre todo tanto el aspecto técnico como el aspecto social decíamos ahorita Héctor el aspecto psicosocial el fenómeno ovni que está tan dejado de la mano y una cosa muy importante ni él, ni yo, ni nadie somos eternos entonces jóvenes de la tercera generación del fenómeno ovni que van a ser investigadores dedíquense a investigar a los clásicos no abandonen a Aimé Michel no abandonen al doctor J. Allen Hynek no abandonen a Antonio Rivera realmente es muy importante que ahora tengamos estas primorosas maquinitas que con una facilidad podemos tomar objetos voladores identificados en el cielo pero ¿saben qué? hay que investigar realmente esta parte final de la ponencia de Carlos Guzmán me gustó mucho cuando este anuncio de la Mercedes-Benz vemos realmente lo que sucede este paralelismo con el famoso caso del ovni de las lomas pero la pregunta es ¿qué se tiene que hacer investigar? si saben que Carlos hizo un libro sobre este caso y si no lo saben tienen que investigar esto entonces no es nada más llegar y qué bueno que nos acompañan y de una manera abierta poder conocer testimonios como los que hemos visto junto con el de Héctor Chavarría pero realmente yo les invito a una sola cosa que sean investigadores del fenómeno ovni de tiempo completo no de moda ahí está de moda hablar de ovnis vamos a hacer investigación no hay que ser investigador del fenómeno ovni las 28 horas del día y sobre todo una cosa muy importante que tienen que enriquecer ahora sí su mente su cerebro con lo que ha sido realmente esto de alguna manera puede parecer ahorita clásico pero existen son 145 números de la revista contactos extraterrestres que el señor y su servidor hicimos búsquenlo seguramente aquí en la Ciudad de México yo radico en Guadalajara pero yo soy aquí yo soy también chilango ya dicen que soy chilapatío yo no sé pero realmente busquen esa revista y ustedes van a encontrar ahí el acervo cultural ufológico mexicano original el mejor execho aquí en nuestro país gracias Fernando J. Tellez investigador del fenómeno ovni colaborador de la revista de la extinta revista contactos extraterrestres y autor de los libros manual de investigadores ovnis y tripulantes ovnis gracias 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 Gracias.